¡Esto va a ser épico papus! Teaser de la temporada final parte 2 Este teaser es claramente una referencia al volumen 30 del manga Que es uno más de donde nos quedamos en el episodio 76 del anime Acá vemos a Eren Jaeger junto a la fundadora Ymir Fritz Esto es muy importante Ya que la fundadora Ymir y a este momento van a marcar un antes y un después en toda la trama En el episodio 16, el último de la temporada final Tuvimos un pequeño acercamiento, un pequeño frame de unos cuantos segundos de la fundadora Ymir en su forma de niña Que es esta misma que vemos en el teaser También, esta es vista durante el ending, Shock, interpretado por Yuko Ando Por lo tanto, ha llegado el momento de entrar a la dimensión de los caminos papu Este lugar se encuentra en otra dimensión Lo describe Eren como el origen de toda la materia de la cual están hechas los titanes Los huesos, la carne y todo lo necesario para crear un titán proviene de aquí Pero no es lo único que se encuentra atrapado Si no, también el alma de Ymir es fundamental Así también como el manejo y la manipulación del tiempo Lo cual es la temática del volumen 30 en el cual se basa esta ilustración De ti, 2000 años antes, siendo un paralelo al inicio de todo Y se llama, revisita varios momentos del pasado Así como por fin, varios cabos y varias dudas que tengas Con respecto a cómo funcionaría el viaje en el tiempo De una manera un tanto más diabólica y también más exacta Sería representado acá en los capítulos del 120 al 122 Aunque este volumen abarca desde el 119 Que es cuando literalmente se prendió esta mierda con el grito de un titán El teaser naturalmente se centra en este lugar místico En el cual van a transcurrir muchos acontecimientos pesados e importantes de la trama Hasta el momento, solo un personaje había visitado este lugar En el episodio 35, el de la segunda temporada hecho por Wit Studio Podríamos ver la historia de Ymir La primera niña que era hecha a pasar por esta Ymir La de San de Real Entonces al momento de adquirir el poder del mandíbula Ella era transportada a esta dimensión de los caminos En donde describía que podía haber la libertad Parte del dilema de Eren al final de la tercera temporada Era precisamente la libertad que le habían quitado los enemigos de afuera Entonces, ha llegado el momento de visitar por completo y sin tapujos Esta nueva dimensión Visualmente y con los colores, resalta mucho el azul Así como también los efectos Ya que estamos hablando de literalmente el origen de toda materia Este es un lugar muy interpretativo No hay que tomarse nada de lo que ves acá literalmente Ya que el propio nombre de la fundadora Ymir nos invita a imaginar Se basa en el nombre de un gigante de hielo o Jotum Al ser derrotado por Odín Su cuerpo formaba la tierra O sea, que este sería algo así como el mar primigenio de Evangelion Ese mar primigenio del cual están hechas todas las cosas En este lugar, así como el mito de los gigantes de escarcha Ymir ha creado de esta arena primigenia A los colosales y los muros Los colosales que están por ser utilizados por Eren O al menos, su plan es utilizarlos en el retumbar de la tierra Por lo tanto, ha llegado un momento de ver una de las piezas maestras interpretativas Y llenas de significado Los colores, las luces, la mitología La propia trama creada por Isayama Es un compendio hermoso de arte Y de interpretaciones tanto de la mitología nórdica Como del caos y del orden del tiempo Por lo que se viene uno de los mejores arcos de Shingeki Esta dimensión es sumamente especial para todos los lectores Este primer teaser llamado así Es únicamente un k-visual o una imagen Que nos avisa cuál será el foco protagónico de los próximos episodios Ya que desde donde nos quedamos Es el manga 116 A un volumen de distancia exactamente Justamente, el último episodio al 75 Nos mostraba la portada del volumen 29 Que era precisamente Pic apuntándole a Eren Como en el último episodio de la temporada final Ahora, ¿Cuántos episodios llevaría esto? Sin duda es una buena pregunta La verdad, es que yo creo que este teaser Se basa aproximadamente en el episodio 5 O 4 más o menos Así como el estreno en cómo Sig Jaeger Está relacionado con la sangre real de Ymir Fritz Ya que es uno de los requisitos Para activar el poder del titán fundador Ella es el titán fundador Por lo que también veríamos su historia de fondo De donde proviene realmente ese poder Según los marleanos Viene del demonio de la tierra Una historia con la que habían colocado Un estigma sobre todos los celdianos Ha llegado el momento de conocer La verdad detrás de la historia De Ymir y el demonio de la tierra Ymir también está muy conectada Y muy cercana a la vida de Historia Reis Su última hija y su última descendiente Ambas tienen más en común De lo que uno esperaría Y al observar sus historias Realmente la interpretación Acerca de lo que es Attack on Titan Y lo que Eren estaba viendo Toma otra intención Por lo que es sumamente importante Prestar atención a cada detalle visual Que ha dejado Hajime y Sayama Con respecto a su historia Ya hemos llegado a la conclusión Hemos llegado al momento En el cual todo se va a desamarrar Pero no va a ser tan sencillo Hay que quitarnos las ruedas De entrenamiento un momento Y dejar volar la imaginación En este final Sobre todo en lo interpretativo que es Ya que no solo el material del manga Sino también los openings Endings Y pequeños detalles En la ejecución de ciertos planos Han creado una experiencia Bastante envolvente Y que está llena de simbolismos Y secretos Como el paralelo existente Entre la vida de Historia Y Ymir Fritz Ambas conectadas aparentemente Solo por la sangre real Por la genética Pero La genética Eldiana Podría esconder algo más Una conexión que rompe el tiempo Ya que todo se repite Pero distinto Esa es una de las primeras Primeras cosas interesantes Que vamos a ver a partir de ahora Como se modifica Y se altera el tiempo Y bueno con esto finalizamos Este teaser Estuvimos viendo la transmisión en directo Del Mapa Stage También hubo Del hombre motosierra El pibe con la motosierra Ya le haremos video Pero por favor Antes Suscríbete al canal secundario Strange Dandy Ya que cuando vayan saliendo Más cosas Las iremos anunciando en este canal Pero será únicamente Dedicado a Tacon Titan Los videos de Puchita Muy seguramente Se vayan a ese canal Porque ya se viene el review Del pibe Con la motosierra Mapa Se viene con todo Por lo tanto Pide tu suscripción Por ahí Tómale foto Al número de suscriptor Que tengas Ya que eso me va a ayudar Bastante Cuando ya haya Esa es el momento De mandar La segunda revista Por lo que te pediría Que te suscribas Y tomes la foto Del número de suscriptor Que eres de Strange Dandy También pues obviamente No te suscribas de este Así que Dicho todo esto Te mando un abrazo Muy grande Y gracias por haber visto El directo O haber visto Este video Ha sido muy divertido Verlo en directo Gracias Cuídate Nos seguimos viendo Muy pronto